Música De rancho en rancho caminé por ser amado Música Y tuve suerte de encontrarme un nadie aquí Música Por Forastero no me quieren en su barrio Música Pero con ella que me quieras soy feliz Música Tarde con tarde vas al agua y platicamos Música Bajo las sombras de la rama se usa un sal Música Música El año que entre sí nos casamos Música Música Y a verme siempre se tendrán que acostumbrar Música Yo soy amigo y no le busco mal a nadie Música Si ando en el rumbo es nada más por tu amor Música Van a mirarme muy seguido en esta calle Música Hasta que logres ser el dueño de esta flor Música 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 No hay frio ni sueño ni distancia para mi Música Música Y aunque muriera por las muchas pinceladas Música 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 Para mirarme muy seguido en estas calles Hasta que logres ser el dueño de esa flor El destino te ha arrancado de mi lado Se ha empeñado fuertemente en ver nuestros caminos libres Se ha empeñado en que tú y yo no estemos juntos Y me duele el corazón pero lo tengo que aceptar Porque te quiero, quiero tu felicidad Por sobre todo lo que me pueda pasar Y aunque quisiera que estuvieras junto a mi Hoy te tengo que olvidar Yo he intentado en lo posible superar El dolor y la tristeza que me causa no tenerte Pero se que ahora que no estas aquí Vas a encontrar quien te quiera y te olvidaras de mi Aunque yo tenga que llorar en mi soledad Besaré siempre por ti, por verte siempre sonreír No me culparte por buscar en otros brazos el amor Que yo no te hice sentir Si yo no quisiera verte así pero ya ves Tu destino estaba escrito y no sería junto a mi Con quien tú fueras feliz Con quien pudieras vivir Un amor insuperable Yo no quisiera verte así lejos de mi Pero tu felicidad me importa mucho más que yo Te deseo lo mejor Buena suerte mi amor Y que te bendiga Dios Yo he intentado en lo posible superar El dolor y la tristeza que me causa no tenerte Pero se que ahora que no estas aquí Vas a encontrar quien te quiera y te olvidaras de mi Aunque yo tenga que llorar en mi soledad Besaré siempre por ti, por verte siempre sonreír No he de culparte por buscar en otros brazos el amor Que yo no te hice sentir Yo no quisiera verte así pero ya ves Tu destino estaba escrito y no sería junto a mi Con quien tú fueras feliz Con quien pudieras vivir Un amor insuperable Yo no quisiera verte así lejos de mi Pero tu felicidad me importa mucho más que yo Te deseo lo mejor Buena suerte mi amor Y que te bendiga Dios Que paso, que paso cantinero La radiola no quiere jalar Que me toque una polca yo quiero Porque ahorita la voy a bailar Con tequila, baraja y mujeres Que re chulo es la vida vivir Yo gozando de esos tres placeres Ni me acuerdo que voy a morir El tequila es todo mi delirio La baraja es toda mi ilusión Las mujeres me alegran la vida Esas tres cosas son mi pasión Vengan todos mis cuates queridos No más digan que quieren tomar Traigo pesos para divertirnos Busco un gallo que quiera atorar Si en albures me falla la suerte En amores me sedes quitar Pero si es que del todo me falla No por eso me voy a rajar Que bonito es gozar los placeres Ignorando lo que es el sufrir Con tequila, baraja y mujeres Que más puedo a la vida pedir Me hiciste ser el peor de los patanes Un profiano, un criminal Me queda corto Por lo que la hice llorar Ella se entregaba sin medida Me entregó su corazón Que por amarte nunca supe valorar La la tené como si fuera mi enemiga Y me marché causándole una gran herida La dejé, la dejé La dejé que llorara en mi adiós su dolor La dejé, la dejé Porque no pude amarla Como ella me amó La dejé Porque no pude ver en sus ojos tu mirada Y en su voz tu voz Y ahora resulta que aunque quiera Tú no estás aquí Pues te olvidaste de que existo Y ahora eres feliz Me quedé solo por pensar Y por pensar que me querías Y que muy pronto volverías A estar junto a mí Y esto es Zulimé Zulimé La dejé, la dejé La dejé, la dejé La dejé Que llorara en mi adiós su dolor La dejé, la dejé Porque no pude amarla Como ella me amó La dejé La dejé Porque no pude ver en sus ojos tu mirada Y en su voz tu voz Y ahora resulta que aunque quiera Tú no estás aquí Pues te olvidaste de que existo Y ahora eres feliz Me quedé solo por pensar Y por pensar que me querías Y que muy pronto volverías A estar junto a mí Yo te busco Pero tú no estás aquí Te ocupaste de otras cosas Y te olvidaste de mí Deja de ser importante para ti No hace falta que lo aceptes Hace tiempo lo entendí Yo te quise Pero mi amor no bastó Porque yo no para mí este corazón Hacerte feliz fue siempre mi ilusión Qué grande y qué triste fue mi decepción No quiero volverte a ver No quiero volverte a amar Si no quieres mis besos Si no me quieres nada Ya no voy a llorar No quiero volverte a ver Lo nuestro Hoy ya se acabó Si no quieres mis besos Si no me quieres nada Al diablo con tu amor Yo te quise Pero mi amor no bastó Porque yo no para mí este corazón Hacerte feliz fue siempre mi ilusión Qué grande y qué triste fue mi decepción No quiero volverte a ver No quiero volverte a amar Si no quieres mis besos Si no me quieres nada Ya no voy a llorar No quiero volverte a ver Lo nuestro Hoy ya se acabó Si no quieres mis besos Si no me quieres nada Al diablo con tu amor No quiero volverte a ver 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 Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos de invierno traté que tontería Y ahora me asoné y ni me miras Y ni me da vergüenza Porque otro amor como si nada entra en tu vida Y le entrega tus besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre he te amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos de invierno traté que tontería Y ahora me asoné y ni me miras Y me da vergüenza Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entra en tu vida Y le entrega tus besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre he te amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y me da vergüenza porque todos saben que siempre he te amado Y a mi corazón lo dejas humillado 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 Hay una cosa que nunca te dije amor Es importante que me escuches, calla por favor Ya no debemos seguir más con esta discusión Lastimarnos nunca ha sido la mejor opción Vamos a recordar los tiempos más felices Hay que borrar entre tú y yo las cicatrices Tanto dolor entre los dos ya no es posible Cuando juramos nuestro amor sería invencible Este camino que tomamos los dos me está doliendo Todo este tiempo separado de ti Me ha lastimado agonizar, quisiera mejor morir Quiero que sepas que no puedo seguir Voy caminando sin amar, sin sentir No me abandones nuevamente te pido No me abandones y regresa conmigo Pues sin ti no sé vivir Vamos a recordar los tiempos más felices Hay que borrar entre tú y yo las cicatrices Tanto dolor entre los dos ya no es posible Cuando juramos nuestro amor sería invencible Este camino que tomamos los dos Este camino que tomamos los dos me está doliendo Todo este tiempo separado de ti Me ha lastimado agonizar, quisiera mejor morir Quiero que sepas que no puedo seguir Voy caminando sin amar, sin sentir No me abandones nuevamente te pido No me abandones y regresa conmigo Pues sin ti no sé vivir No me abandones y regresa conmigo Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón, no seas tan esbio Ay corazón, me lastimando a ti Corazón, por qué te empeñas En hacerme sufrir Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar, aguanta tu penar Aguanta tu penar, muy dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón, mantente en calma Ay corazón, me lastimando a ti Ay corazón, me lastimando a ti Corazón, por qué te empeñas En hacerme sufrir En hacerme sufrir No me calienta ni el sol Quiero unos tragos de alcohol Para arrancar esta pena Me dio donde más me duele Y ahora no sé cómo hacerle Para olvidarme de ella Así es la vida, mi amigo Solamente con el vino Que es la mejor medicina Te invito a tomar un trago Te miras bien aguitado Vámonos a una cantina Mejor hay que llevarle serena paz Agarra tu acordeón Y yo con la guitarra Que sepa que su adiós Me ha destrozado el alma Que se me va la vida Si no vuelvo a mirarla Mejor amigo agarra este consejo Sé que te va a doler Yo y tienes que saberlo Esa mujer también Un día estuvo conmigo Tú tienes que entender Perdiste otra vez Mejor agarra tu camino Así es la vida, mi amigo Solamente con el vino Que es la mejor medicina Te invito a tomar un trago Te miras bien aguitado Vámonos a una cantina Mejor hay que llevarle serenata Agarra tu acordeón Agarra tu acordeón Y yo con la guitarra Que sepa que su adiós Me ha destrozado el alma Que se me va la vida Si no vuelvo a mirarla Mejor amigo agarra este consejo Sé que te va a doler Y hoy tienes que saberlo Esa mujer también Un día estuvo conmigo Tú tienes que entender Perdiste otra vez Mejor agarra tu camino Y hoy tienes que saberlo Y hoy tienes que saberlo Y hoy tienes que saberlo Qué bonito amor El que me hace sentir Te miro en todas partes Te pienso a cada instante Tú me haces sonreír Hoy que estás aquí Hoy que estás aquí Estoy tan feliz Sería tan perfecto El detener el tiempo Y estar por siempre así Quisiera amanecer contigo Y ver salir el sol Y en cada noche Mil estrellas Contemple nuestro amor Hay que escribir la historia Que no tiene fin Tú siempre mía Yo siempre seré de ti Yo te prometo Que te voy a amar Sin importar A donde nos lleve el destino Tú sientes igual Lo veo en tu mirar Vamos a estar juntos Una eternidad Música Quisiera amanecer contigo Y ver salir el sol Y en cada noche Mil estrellas Contemple nuestro amor Hay que escribir la historia Que no tiene fin Tú siempre mía Y yo siempre seré de ti Yo te prometo Que te voy a amar Sin importar A donde nos lleve el destino Tú sientes igual Lo veo en tu mirar Vamos a estar juntos Una eternidad Una eternidad Música Su permiso Le pido a la gente Porque quiero cantar Porque quiero cantar Un corrido Es la historia De un hombre muy fino Es la vida De mi gran amigo Su apellido Es Castro El solanderos Chavita Por todos Conocidos Hombre humilde Derecho Y sincero Criado 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 en campo Y forjado El trabajo Mexicano Con sueños Y metas Decidió cruzar Pa'l otro lado Y aunque vive En suelo americano Nunca olvida Su rancho adorado Su pasión Su pasión La música norteña Lo llevó a conocer Grandes gentes Empresario de bailes Mi amigo Trabajó con grandes exponentes Con talento y respeto al trabajo Así es como se hacen los billetes Las malas jugadas del destino Causan pena y dolor a los hombres Cayó preso helanderos un día Y su encierro duró varios meses La desgracia inundó a su familia Y su casa visitó la muerte En los meses que estuvo encerrado Murió su hija y su madre adoradas No pudo estar en sus funerales Impotente no pudo hacer nada Era Estefani el nombre de su hija Joita su madre se llamaba Los golpes que le ha dado la vida Lo hicieron ser mejor cada día Ayudando a todos los que pueden Y viviendo tranquilo su vida Ahí en el agua tiene su casa Por si acaso alguien lo necesita Cuyo plan mi ronchito querido Algún día volveré yo a tus cerros A recordar los tiempos felices Que pasé entre brechas y senderos Un abrazo a mi padre y hermanos Y a toda la familia alamberos Que pasé entre brechas Que pasé entre brechas Yo no puedo comprender Porque no puedo querer y ser bien correspondido Le entregué todo mi ser a una ingrata que adoré Pero me aventó al olvido Nunca pude imaginar Que ella me iba a despreciar y ahora estoy en la cantina No la quiero recordar, pero su amor olvidar Tomando puro tequila Ven mi amigo cantinero, porque agradecerte quiero El que estés aquí conmigo Te conviertes en amigo, compañero y consejero De quien se encuentra afligido Vengan todos mis amigos Que estamos en la cantina Ya no hay que brindar por ellas Hay que levantar la mano Para agradecer al hombre Que nos sirve las botellas Y no se me raje carnalito Esto es Sublime Jay-Z Nunca pude imaginar Que ella me iba a despreciar Que ella me iba a despreciar y ahora estoy en la cantina No la quiero recordar No la quiero recordar, quiero su amor olvidar Tomando puro tequila Ven mi amigo cantinero, porque agradecerte quiero Los consejos que me has dado Tú conoces muy a fondo el dolor que carga el hombre Que se siente traicionado Vengan todos mis amigos Que estamos en la cantina Ya no hay que brindar por ellas Hay que levantar la mano Para agradecer al hombre Que nos sirve las botellas En tus ojos estoy mirando Mi sentencia Ya no quiero Escuchar De tus labios Solo que un día a mis pies Escuchar y con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué Dolor y amor Siempre se juntan ¿Qué le dirán de mi pasión Los que preguntan? No hace falta que nos paguemos Por rencores Tú eres libre De marcharte Si lo quieres No me importa sufrir Puedes ir y dónde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás Y esto es Sublime No sé por qué No sé por qué Dolor y amor Siempre se juntan ¿Qué le dirán de mi pasión Los que preguntan? No hace falta que nos paguemos Por rencores Tú eres libre De marcharte Si lo quieres No me importa sufrir Puedes ir y dónde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás Si a mi lado no estás Arrancado de mi lado Si ampeñado fuertemente En ver nuestros caminos libres Si ampeñado en que tú y yo No estemos juntos Y me duele el corazón Pero lo tengo que aceptar Porque te quiero Quiero tu felicidad Por sobre todo Lo que me pueda pasar Y aunque quisiera Que estuvieras junto a mí Hoy te tengo que olvidar Yo he inventado en lo posible superar El dolor y la tristeza que me causa no tenerte Pero sé que ahora que no estás aquí Vas a encontrar quien te quiera y te olvidarás de mí Aunque yo tenga que llorar en mi soledad Rezaré siempre por ti, por verte siempre sonreír No debulgarte por buscar en otros brazos el amor que yo no te hice sentir Yo no quisiera verte así pero ya ves Tu destino estaba escrito y no sería junto a mí Con quien tú fueras feliz, con quien pudieras vivir Un amor insuperable Yo no quisiera verte así lejos de mí Pero tu felicidad me importa mucho más que yo Te deseo lo mejor, buena suerte mi amor Y que te bendiga Dios Yo he intentado en lo posible superar El dolor y la tristeza que me causa no tenerte Pero sé que ahora que no estás aquí Vas a encontrar quien te quiera y te olvidarás de mí Aunque yo tenga que llorar en mi soledad Rezaré siempre por ti, por verte siempre sonreír No debulgarte por buscar en otros brazos el amor Que yo no te hice sentir Yo no quisiera verte así pero ya ves Tu destino estaba escrito y no sería junto a mí Con quien tú fueras feliz, con quien pudieras vivir Un amor insuperable Yo no quisiera verte así lejos de mí Pero tu felicidad me importa mucho más que yo Te deseo lo mejor, buena suerte mi amor Y que te bendiga Dios Él no te quiere, él no te busca Él no pretende estar donde tú estás Él no cuida de ti Él no te quiere, él no te busca Él no pretende que tú seas feliz Cuando está con otra se le olvida Que por él tú das la vida Solo se burla de ti Si supieras que lo he visto tan tranquilo A pesar de tu dolor Él no piensa en nadie, no le importa a nadie No sabe lo que es amor Piensa que no vale la pena Sufrir por su amor Ese por el que sufres no te quiere Solo se divierte con tu dolor No escatima en presumir Que tú de amor te mueres No lo quieres No lo quieras tanto corazón No lo quieras tanto como yo Te estoy amando Y contigo para siempre Sublime Piensa que no vale la pena Piensa que no vale la pena Sufrir por su amor Ese por el que sufres no te quiere Solo se divierte con tu dolor No escatima en presumir Y que tú de amor te mueres No lo quieras tanto corazón No lo quieras tanto como yo Te estoy amando Oh 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 ¡Gracias por ver el video!